En la agricultura nadie puede ir a piñón fijo. Uno puede aprender de los libros, de sabiduría ancestral, de creencias antiguas, pero que nada de ello te lleva a tener un éxito seguro. Hay que ir modificando y sobre todo corregir tus propios errores. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Martínez y os encontráis en vuestro canal Agricultura, Medio Ambiente y Entrederimiento. Hoy vamos a ver unos injertos que hicimos el año pasado de algarrobos. Yo dije algunas teorías propias mías, de mi experiencia, y hoy vamos a explicar cómo han ido y también vamos a rectificar de lo que yo dije. Vamos a ver ahora unos cuantos vídeos que hice hace unos días para que veáis la evolución de los injertos del año pasado. ¡Vamos! 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 Cortamos dos, uno delante y otro detrás, lo podéis solucionar. Aquí tengo otro rebrotín preparado para ingertar. Cuando un rebrotín y un árbol están sanos y tienen bastante nutrición, incluso tiene agua, en un año se hacen los injertos de metro y medio. Aquí tenemos otros injertos de un árbol que tenía mucho vigor. Los rebrotín estaban muy tiernos y en un año han llegado a crecer. Aquí tiene un 80, o sea, más de dos metros en un año. Mira qué grande está. O sea, que tiene mucho que ver que el árbol tenga buena raíz, que esté por lo menos... Este no está en regadío, pero como alrededor hay árboles y pueden chupar de muchos sitios. Entonces es como si fuera regadío. Es regadío, pero tampoco está muy, muy regadío. Que no tiene el goteo en el árbol. El árbol está sin goteo. Está buscando la vida a las raíces. Pero, ¿qué es eso? Si un árbol está tierno, tiene vigor, en un año un injerto se puede hacer de dos metros. Se podría haber despuntado, pero como se ha metido por aquí encima, se ha dejado a lo salvaje. Yo lo dejo siempre así, que vaya como quiera. Luego el año que viene, se quita por aquí la rasa de este topón y ya hará lo que quiera. Aquí tenemos otros injertos que hicimos el año pasado. Este de plancha en un tronco bastante grueso, una plancha gigante. Y ha ido muy, muy bien. Vean cómo está. No se ha atado, no se ha puesto ningún tutor. Y ha ido bastante bien. Aquí tenemos otro. Que aquí tenía el gusano por el mismo tronco. Estaba muy endurecido. Tenía el porto injerto también, daños en el tronco. O sea que no estaba muy... No tenía mucha savia. Pero sin embargo agarró los escudetes. Y ahora este año yo creo que van a desarrollar mucho. Porque lo más fácil siempre es injertar en un rebrotín de este tamaño. Un poco más grueso también se podría. Y mucho mejor también. Incluso un poco más grueso. Pero de esa ternura. Os dais cuenta aquí. Está el tronco del algarrobo viejo. Mirad cómo está de carcoma todo el centro del tronco. El tronco. A ver. Aquí tenemos un campo. Que antiguamente eran algarrobos. El dueño anterior los cortó. Por la razón que fuera. Y rebrotaron y salieron bordes. Algunos han salido bordes. Machos. Otros bordes hembra. Los hembra sí que producen. Los machos solamente polinizan a las hembras. Y también algunas variedades. Las hacen más largas. En fin. Yo me puse aquí a injertar. Y el resultado es el siguiente. Aquí tenemos otro árbol. Que es. Y es. Borde hembra. Y se injertó. Este. De la variedad matalafera. Una plancha. Del año pasado. El tronco muy muy endurecido. Porque el campo estaba súper abandonado. Otro. Rebrotín. Que lo injertemos. De bordemacho. Bordemacho. Con la idea. De que nos polinice. Tanto la variedad. Como este tronco que dejamos aquí. Que esto es borde hembra. Este es borde hembra. Que produce algarroba. Que alguna borde hembra. Siempre se pueden sacar variedades nuevas. Porque es. El pie franco del algarrobo. Realmente es el autóctono. Y de aquí han salido. Gracias a las mutaciones. Espontáneas. Todas las variedades de algarroba. Y aquí. Este año. También injertaremos aquí abajo. Haremos también algunos injertos aquí abajo. Este para acá. Aquí tenemos también un algarrobo. En el corredor de la muerte. El año pasado. Se injertó como se pudo. Mirar como estaba el tronco. Endurecido. Muy mal estaba el tronco. Lo labro. Le quito la hierba. Le eché abono. Y el otro día. Cuando vine yo aquí. A echar abono foliar. A los naranjos. También le tiré abono foliar aquí. A los algarrobos. Y mirar como está. Qué movida tiene más fuerte. Qué ternura. Y vamos. Ya nos está diciendo ya. Que este año se va a hacer muy grande. Y muy mozo. Muy mozo. Vamos. Que la investigación no debe de parar. Que el algarrobo. Tenemos la creencia que es un cultivo muy rústico. Que cualquier cosa le vale. Pero yo creo que si se le da el cariño necesario. Y el amor. La mitad. Que se cuida un naranjo. Puede ser. Muy productivo. Muy productivo. Ya veréis como este cultivo. Nos va a marcar. Un antes y un después. De. De este año. Porque al precio que van. La naranja. Y al precio que van las algarrobas. Ahora. Investigaremos mucho más. El algarrobo. Y veréis. Qué diferencia hay. Del cultivo tradicional. De toda la vida. A otro tipo de cultivo. Más intensivo. Y dándole. Mucho más cariño. Y mucho más amor. Vale. Aquí tenemos. Cinco ejemplos. De lo que podemos ir. Al final. Cambiando cosas. Rectificando. Aquí tenemos. El injerto de corona. El injerto de corona. Que está bastante bien. Yo. No le puse aquí ningún tutor. No ha hecho falta. No se ha roto. Aquí por ejemplo. Se ven. Restos de barreneta. Sí que sería. Recomendable. Tirarle algo. Para controlar. La barreneta. Porque. Hace mucho daño. Porque se meten. En el cambio. Y la plancha. Te la puede dejar. Muy mermada. Incluso. Solamente. Crecer. De un lado. De la. De la plancha. Y la otra parte. Dejarla un poco débil. Y romperse. Como veis aquí. Hubo una. Granizada. A final de agosto. Septiembre. Y le hizo mucho daño. El granizo. Era muy pequeño. Muy pequeño. Pero como había muchísima savia. En esa época. La madera. Se estropeó bastante. Este es el injerto de corona. Que está. Sensacional. Yo lo he ido. Recortando. Para que no coja mucho volumen. Y se vaya. Haciendo. Endureciendo. Lo que es la madera. Eh. Y coja mucho más. Mucha más. Robustez. Luego aquí. Lo que os digo yo. Aquí dije yo. Este injerto. Que no hacía falta atarlo. Que yo jamás en la vida. Había visto uno romperse. Y sin embargo. Este. Justamente va y se rompe. O sea. Que esto es una rectificación. Si alguien quiere ponerle un tutor. O cortarle ahí un corte. Para que. Brote el injerto. Y luego atarlo. También. Podría ser recomendable. El porcentaje de roturas. Es muy bajo. Muy, muy bajo. Este por ejemplo. Esta plancha. Que está aquí al lado. No se rompió. Y está igual. Le pega el aire fuerte. Y no se rompe. Pero este se rompió. A lo mejor. Por esta parte de aquí. Si que agarró. Las células. Eh. Se les hizo un callo. Pero por esta otra parte. No tanto. Entonces por aquí. Se quedó flojo. Y rompió. Así que tenedlo en cuenta. Muchas veces. Eh. Creemos algo. Que no hace falta. Pero sin embargo. El porcentaje es muy bajo. Pero si queréis. Ahí tenéis. También una posibilidad. De hacerle. Ponerle un tutor. O cortarle ahí. De una forma drástica. Rebajar lo que es. El. El tallo. Y luego gastarlo como tutor. Luego aquí. Este injerto de aquí. Tened en cuenta. Que esta finca. Estaba medio abandonada. Muy abandonada. Muy descuidada. Y no tenían casi. Los rebrotines. No tenían sal. Estaban muy endurecidos. Estos rebrotines. Ahora. Serían sensacionales. Injertarlos. Dentro de un mes. Ahora estamos. A mediador de. De marzo. Este color que tiene. Tan tierno. Esto es una seguridad. Para injertar. Este tamaño también. Vale. Y luego también. Este rebrotín. Es el más típico que hay. De este tamaño. Lo que pasa. Que. Ya veis. Como está la madera. Del granizo. Del año pasado. Cuando se injerte. Pues habrá que intentar. Pues no. No. Hacer el injerto. Encima de esta. De estos daños. ¿No? De estas heridas. De estas. Cicatrices. En la. En la madera. Mirad. Y eso que cayó. Un granizo muy pequeño. ¿Eh? Aquí cae. Un granizo. Bastante grueso. Y el árbol. Lo destroza totalmente. Bueno. Aquí tenemos. Cinco ejemplos. Una plancha que ha agarrado. Otra plancha que lo rompió el aire. El injerto de corona. Aquel que no agarró. Y ahora volveremos a injertarlo. Y este. Que lo injertaremos. Este año. La primera vez. Vale. Pues nada. Os dejo aquí el vídeo. Muchísimas gracias. Y hasta los próximos vídeos. Y muchos éxitos. En los. Injertos. De esta próxima primavera. No. No. No.